Te invitamos a escuchar Contrapunto. Bueno, estamos con Gabriel Boric, que no necesita muchas presentaciones. El presidente de la FED, es egresado de derecho, tiene 25 años. Su domicilio político es la izquierda autónoma y su domicilio territorial es Magallanes. Bueno, muy bien. Vamos a partir por la política, Gabriel. El movimiento social por la educación, ¿tú crees que hizo, logró hacer la síntesis de una demanda de carácter social, educacional, a la necesidad de reformas políticas como demanda más política? ¿Crees que se logró ese paso o que falta en eso? Yo creo que a poco andar del movimiento el año pasado, nosotros llegamos a la conclusión de que esta no podía ser una disputa gremial. Acá no se podía... ya llegamos a la conclusión de que esto no es una pelea solamente por la calidad de la educación en Chile, sino que tiene más que ver con el carácter de la democracia que tenemos y de la democracia que queremos. Por lo tanto, lo que estamos trabajando ahora, en este periodo, entre comillas, de receso, es en fortalecer lazos con otros actores sociales porque entendemos que solos como estudiantes no podemos. Esto no es una demanda corporativa, sino que es política, y por lo tanto los objetivos tienen que ser políticos. Acá no se trata solamente de meterle más luz al sistema educacional. Y el año pasado nos encontramos con una traba muy grande, que es que la institucionalidad en Chile está diseñada para excluir al ciudadano común y corriente de las decisiones y que finalmente las terminan tomando solo las élites. Entonces, hacia allá queremos enfocar un poco el discurso ahora, sin dejar de lado las demandas educacionales, porque entendemos que el gobierno no ha dado respuesta a prácticamente ninguno de los temas que pusimos sobre la mesa. En esta coyuntura en que está en debate, por enésima vez, las reformas políticas, la necesidad de un cambio constitucional, ¿qué madurez le ves a eso? Yo le veo muy poca. O sea, dentro del movimiento estudiantil, hay una conciencia, se formó una conciencia de que hoy día es necesaria una nueva constitución y que hay que avanzarse allá. Pero esa intuición no. Y el problema que tienen las demandas hoy día del movimiento social es que son fácilmente cooptables por fuerzas reformistas. Y lo que nosotros, lo que yo creo que tenemos que hacer es darle mayor contenido a una izquierda de carácter revolucionario, reivindicar la palabra revolucionario. Cuando uno dice revolución, uno se imagina, tira un tipo con poncho y fusil atrás. No, yo creo que no tiene que ver con la estética, sino con efectivamente cambiar las condiciones materiales en que se desarrolla la bebida de la mayoría de los chilenos. Y eso implica un cambio profundo del sistema. Y eso implica apuntar a la constitución, sin ninguna duda. Pero eso nosotros sabemos que son procesos largos. Lo decía el Pancho Figueroa el año pasado, vicepresidente de la FED, que nosotros llegamos para quedarnos. Esto no es una pataleta nomás que le estamos pidiendo al Estado que resuelvan los problemas. No, nosotros queremos hacernos parte de las soluciones también. Y en esta coyuntura, ¿cómo se para el movimiento estudiantil? A ver, hoy día, por ejemplo, que se levanta la agenda de las reformas políticas, que se baja, que hay un... Al parecer, votos suficientes como para hacer, por ejemplo, algunos cambios. ¿Ustedes se ven como un actor ahí o quieren tomar la distancia? No, no, nosotros no queremos tomar distancia. Nosotros estamos en un debate muy interesante, y que no es pacífico dentro del movimiento estudiantil, respecto de cuál va a ser la relación que tengamos con la institucionalidad. Porque hay quienes postulan que no hay que tener ningún tipo de relación. No hay que... O sea, que hay que hacer un camino propio. No hay que ir al Parlamento. Yo, por otro lado, con otros compañeros, creemos que uno no puede ser tan ingenuo de pensar que, porque uno cierre los ojos, el Parlamento deja de existir, digamos. En esos espacios institucionales, tradicionales de poder, se están tomando decisiones. Y nosotros tenemos que tener un ojo puesto ahí, pero los dos pies, en la construcción de poder popular. Que es un proceso de largo plazo. Pero no podemos entregarle toda la iniciativa, independiente de nuestro propio proceso de construcción de fuerza propia, a la élite chilena que hoy día está representada en el Parlamento. Entonces, tenemos que dar esas disputas también. Y cuando tú dices poder popular, ¿hay una resignificación respecto de ese poder popular que lo escuchamos en los años 70 o no? De todas maneras. Hoy día, nosotros creemos que el sujeto revolucionario no es solamente el hombre de casco y martillo, sino que todos los trabajadores explotados que son la mayoría en Chile, digamos, y esos pueden estar vestidos de cuello y corbata como obreros de una fábrica. Acá no hay que ser ortodoxo respecto a la lectura de los clásicos. Y nosotros tenemos que saber interpretar la realidad del siglo XXI. Acá no sirven manuales, como aplicar manuales... De materialismo histórico, por ejemplo. Como el de la Marta Harner, claro. El de la Marta Harner, como aplicarlo así, que fue escrito en fines de los 60 al 2011. Nosotros tenemos que hacernos cargo de cuál es nuestra realidad. Tenemos que hacer política situada. Porque si no, mejor dediquemos a tener un club de amigos y tomar tecitos los... Oye, Gabriel, pero ustedes como Confech partieron, o sea, dieron un puntapié inicial bien político, le dieron la renuncia a Hinsbetter. ¿Hay espalda social para eso dentro del movimiento por la educación? ¿Qué es lo que cree esto? Yo fui de los que me opuse a la presión de renuncia dentro del Confech a Hinsbetter. Sin embargo, como soy parte de la mesa ejecutiva, tengo que cumplir con lo que se decía por la mayoría y por lo tanto me hice parte fue entregarla. Pero me puse precisamente por eso, porque me parece que, como el cuento de Pedrito y el Lobo, a Hinsbetter se le puede pedir la renuncia mil veces, pero si no hay una fuerza política detrás que le dé sustento a esa demanda, no tiene ningún sentido. Me parece que es un acto más estético que político. Por lo tanto, yo postulé que había que generar un proceso a partir de lo cual la consecuencia sea la caída de Hinsbetter. Pero tampoco ver, o sea, a mí no me interesa tener como trofeos cabezas de ministro, sino... Porque las hubo durante el movimiento del año pasado. Y no cambió nada. Y no cambió nada. Entonces, claro, yo creo que Hinsbetter es del OPEO, o sea, de lo más retardatario que existe. O sea, es profundamente autoritario, un límite a la libertad de expresión, muy responsable en la persecución a los peñes mapuches. Es, además, yo creo que responsable políticamente de la represión que vivió el movimiento estudiantil el año pasado, que incluso terminó con un muerto, Manuel Gutiérrez. Entonces, por mí ojalá que se vaya. La pregunta es si es que se van, si es que el hecho de que se vaya solucionan los problemas, y además si es que hoy día tenemos como la construcción social para poder pedir eso. Yo consideraba que no, pero bueno, la mayoría pienso que sí y hubo que ejecutarlo. ¿Cómo, en este mismo sentido, cómo crees tú que se legitiman los actores sociales para participar en la política? Porque esta es una tensión, que tú decías, bueno, nosotros venimos a la política, queremos quedarnos aquí, pero yo también tengo que responder a mi mandato, y mi mandato son los estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Cómo hacemos eso? No, yo, o sea, dentro de la Universidad de Chile, y las campañas fueron en ese tono, hay una conciencia de que nosotros no estamos solamente para reivindicar corporativamente a la universidad, para luchar por Lucas Márquez, para la Universidad de Chile, sino que más bien nuestro rol es nacional. Ahora, claro, uno tiene que tener claro cuáles son sus límites, uno no se puede creer como el iluminado que viene a cambiar el mundo, digamos, yo creo que ya pasó el tiempo de las vanguardias y del Lenin hablando en un cajón. Como una gran figura así, nosotros lo que tenemos que hacer es apuntar en conjunto con otras organizaciones sociales a la recomposición del tejido social chileno que fue destruido en la dictadura y mantenido separado, fragmentado, a propósito, durante el gobierno de la concertación. Y ese es un proceso... Debilitado, además. Debilitado, sí. Es un proceso de largo aliento, en el cual no podemos cejarle. Oye, bueno, hace pocos días vimos la emergencia de un nuevo actor político liderado por ex dirigente estudiantil de Revolución Democrática, que dio sus primeros pasos en estos días. ¿Ustedes van a hacer lo mismo con la izquierda autónoma? ¿Tú te ves participando en un movimiento por el estilo? ¿Cómo ven eso? ¿Y qué opinas también de Revolución Democrática? Nosotros tenemos un debate al respecto. Nosotros nos han tildado de apartidistas. Yo no soy apartidista. Yo no estoy en contra de los partidos políticos. O sea, antipartidistas. Claro, antipartidistas. Yo no estoy en contra de los partidos políticos. Estoy en contra de estos partidos políticos, de los que existen hoy en día. Pero la forma... O sea, lo que nosotros tenemos claro es que las respuestas orgánicas no te solucionan los problemas políticos. Entonces, acá no se trata como que mañana vayamos a inscribir un partido y que eso va a solucionar con la falta de política que tenemos como movimiento social. Entonces, el proceso es más largo. Yo saludo la iniciativa del Giorgio Jackson, de Miguel Crispi, de Nicolás Valenzuela, que están ahí en Revolución Democrática. Me parece que es un aporte. Ahora hay que ver más su contenido. Ahora solamente tienen una página con una declaración de buenas intenciones, a la que yo suscribiría. Claro, pero tienen que... Falta mayor claridad. Yo lo conversé con el Miguel Cristi el otro día, que fue expresidente de la FEDUC también. Por Twitter tuvimos un debate y... Bueno, pero hay varias cosas. Que van a presentar candidatos, por ejemplo, y candidatas que quieren ir a la disputa electoral incluso, ¿no? Sí, a mí me parece bien. Yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de las cosas que hemos planteado. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros como izquierda autónoma está en debate en este momento. Tuvimos una reformulación orgánica ahora. Estamos armando una estructura nacional. Tenemos presencia en diferentes regiones. Estamos pensando cómo proyectar eso porque no nos interesa quedarnos solamente en la universidad. A mí me costó mucho entender, cuando era más chico, cuando alguien decía la revolución no pasa por la universidad. Y yo miraba al colegio y decía pero si en la universidad están todos los revolucionarios. ¿Qué no va a pasar por ahí? Y claro, de ahí leyendo entendí que claro, que en el fondo los sectores productivos son la clave. Y viviendo también, ¿no? Leyendo y viviendo. Bueno, vamos a la política educacional. Ustedes estuvieron en el Parlamento, en el Senado esta semana, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la opinión de la FEC, de la CONFEC tuya también sobre este proyecto que se aprobó recién de prohibición del lucro? ¿Es más de lo que había? ¿Es menos? ¿Tiene mucho forado? ¿Cómo lo ven? O sea, lo que se aprobó fue la idea de legislar. La idea, sí, bueno, la idea. Que eso es muy lejano todavía. Al proyecto mismo, pero como texto. Yo creo que es un avance. Y lo que se prohíbe no es el lucro. Nosotros estamos en contra del lucro en la educación de cualquier nivel. Acá lo que se prohíbe es el lucro con recursos públicos. Lo que se prohíbe es el lucro con recursos del Estado en todos los niveles educacionales. Yo creo que sin duda es un avance. Porque nosotros no podemos ser maximalistas. No nos podemos poner en la lógica del todo o nada. Porque sabemos que hoy día la correlación de fuerzas no da para eso. Y el hecho de que gente como Lili Pérez o Antonio Horvat... Bianchi. Bianchi, claro, hayan apoyado este proyecto. Tocantero. Me parece que es un avance. Que realmente... Y el proyecto en general me parece bien. Yo estoy de acuerdo con... Creo que si se aprobara tal como hasta ahora. Y si es que no lo desnaturalizan cuando le pongan las indicaciones. Puede ser un aporte a una de las demandas de los movimientos estudiantes. Ya, pero ahí parece la prueba de una correlación de fuerzas que podría reeditarse en reformas políticas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo en un bloque que se está moviendo? Bueno, hay un bloque como por los más liberales de rehenes. Pero ha habido un... Bueno, eso tiene que ver con cómo se ordena dentro del gobierno. En el gobierno le dieron como un golpe de Estado desde el conservadurismo con el cambio de gabinete, digamos. Y hay que ver cómo se ordena ahora. La UDI ha dejado muy bien claro que no está disponible para reformas políticas. Entonces, van a tener una tensión interna muy complicada. Hay que ver qué hace la ADC también. Que no nos podemos contar como uno de los nuestros, digamos. Entonces, hay que estar muy atentos. Estamos en contrapunto en Radio Tierra en esta oportunidad con Gabriel Boric, el presidente de la FECH. Vamos a hacer una pausa pequeñita y partimos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!